¡Ahhh! ¡Qué hay! ¡Ay, qué! ¿Qué te he dicho por ahí? ¡No te tiraste que no te coma la cama! ¡Aquí es el rumbago como melancéado! ¡Lista! ¡Siéntete a mí! ¡Siéntate! ¡No te veas que te muevas! ¡Siéntate! ¡Bravo, Brajo! ¡Bravo, Brajo! ¡Bravo, Brajo! ¡Bravo, Brajo! ¡Bravo, Brajo! ¿Qué más te lo subió? ¡Bravo! ¡Viva! 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 Vamos a hacer un brindis por los novios. Arriba, abajo, a centro y a dentro. ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Ya está en ti! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Por fin este año vamos a dedicarle Por fin este año se lo vamos hacer Por fin este año es que lo mereces Ese vaso doble por fin esta es Siempre estamos juntos, fuimos y separamos En ningún momento yo a ti te olvidé Siempre conmigo, yo siempre contigo Yo canto los años que pasé con él Que por la mañana hoy te da más alegría Nunca me olvidaste, en todo momento sentí de la vida Que de mi mano no te separaste Que donde yo iba, contigo sin ser tu infiel No me pasaba a ir escucharte Yo ya te entendía que amigo era con él Tu amigo, como tú seguro, lo encontraré nunca Donde quiera que yo esté Por eso yo siento pena Desde ella conmigo, solo es de tu marca Es que seguro que no encontré Ese reloj que siempre llevé Casió del alma ¡Viva la lloría! ¡Viva la lloría! ¡La novia está vendiendo! ¡La novia está vendiendo! ¡La novia está vendiendo! ¡Vaya sorpresa me lleva este año! Después de tanto estar criticando Me al lado a la feria me quedé encantado Cuando todas las luces empezaron a brillar Sentí vergüenza de haber criticado El nuevo recinto me gustaba más También vergüenza de nuestro paisano Que en el canazo es directo general Son muchas faenas Las que estamos aguantando Pero ese recinto me desea tocado Que usted no lo ha dado Señor velero, tengo yo mis dudas En su pena jada Sangre de vuestro gobierno Andalucía Yo empecé a Sevilla Cárcaba de Cali Y la fiesta de él Señor velero Con su eslogan nuevo La natura nuestra No nos quiera engañar a usted Que siendo usted esta tierra No tiene olvidado Me llamo en su caso Adiós, Sevilla Para el Mayor Viva Viva Ura Viva 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 han podido cantar a si? para montar, no? no lo basta eh? que esta del cuidado y quiere ir hasta allas? y bueno que no digas y bueno y gracias vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Trijit! ¡Tad patriансio! ¡Astra patrimonio! ¡Mira lo que te trae toas jullie, la bestForma ...in la vida tabunada, yo que yo no günbretず ¡A ver si hay un poco atrás! ¡A ver si hay un poco atrás! ¡Dónde está el fotógrafo! ¡A la gente, a la gente! ¡Dale una guardia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abole! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos a cantar el fotógrafo! ¡Venga! ¡Vamos a cantar el fotógrafo! ¡Vamos a cantar el fotógrafo! ¡Espera un poco! ¡Un poquito más! ¡Que no me espera, hombre! ¡Que he dicho que vamos a cantar el fotógrafo! ¡Está diciendo tuyos novios! ¡Vamos a cantar el fotógrafo! ¡Vamos a cantar el fotógrafo! ¡Espera un poco! ¡Un poquito más! ¡Vamos a cantar el fotógrafo! 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 A esos novios que se van, y por poco a mí me quedo. A esos novios que se van, y por poco a mí me quedo. O en cabra, o en vena de mí. Madrecita mía, ¿dónde ha aparcado yo el coche? Este año he aprendido a bailar, el Comand Baby. Esto la bola, he tenido que bailar, el Comand Baby. Y mi parienta no para de gritar, como Baby, como Baby. Eva María se fue, y no sé dónde habrá ido. Se llevó en tele, listo, el coche y también el video. Ella se marchó, y solo me dejó, el préstamo del coche. La letra de la cocina, y la hipoteca del piso. Se le hallen y perden los dolores. Y si te preguntas, ¿por qué no hay mujeres en este convite? Ahora mismo te lo explico, hace una media hora que se fueron todas juntas al lavabo. A ver, por eso me están. No te explico, por qué tardan. Y por qué se van todas juntas. Si hay un váter, y no hay quince, se animan a una otra. Venga, 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 dale, 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 dale. Venga, 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 venga. Delón, no marquen las horas. Oh, las cinco, la hora del cielo. Déjatele pego y ponme otro cubano, sin que se entere ni muerto. De repente llegan cantando al convite Y los asistentes no quedan moridos Porque de esta cuna solo vienen cuatro Pa' coger más bodas suelen repartir Cuando empiezan a cantar ellos siempre lo hacen así ¡Vosita la Mercado! ¿Cómo han venido todavía en el baño? Y seguramente les quedara un buen rato Que pasé sube la brada y se pinta la carita Y a tomarme otro cubata ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Buscando en el baú me lo recuerdo Y no encontraba el traje con el que me casé Me dijo mi parienta que hace pepe ¡Oh! ¡No busque tú el traje que será de alquiler! Se marcharon muy contentos esos novios Venía de luna, venía a París En un pedecito antiguo se montaron Y la novia le decía me voy a sentar aquí A un compadre de esa cacha de esa cacha de tu ¿Qué te pasa Manuel? Que no siento al baile Niña, coge tú el compadre Que no lo lleva bien Hay pepe ahora sí Que viene, que viene, que viene Con lo que tú te gasta de noche a noche Mariano el vino Con lo que tuve, hasta llevo tres semanas comiendo cocino Lentea, donde te vea la lentea Con su morcilla y su chorizo, en sevilla es nota que no tiene asfixiado Yo no te digo ni el nombre, pero lo has adivinado Con unos cuantos colegas, no están dejando piesos Se están llevando la pata, que algunos se van muy lejos Vaya prenda que Luis Cortá, Mariano Rubio, Vete, La Rosa y Mario Tomé Que poco no están dejando, se queja la oposición ¿Cuánto se va en el gobierno? ¿Qué coño me llevo yo? Ah, pero se puede venir ¿Dónde está el novio? Que no lo veo Vamos a cortarle la corbata y lo vuelve ¡Otra jugada! ¿Dónde está el novio? Que no lo veo Vamos a cortarle la corbata y lo poma ¡Otra jugada! ¡Otra jugada! ¡Otra jugada! ¿Dónde está el novio? Que no lo veo Vamos a cortarle la corbata y lo vuelve ¡Un tipote! ¡Otra jugada! ¡A los novios! ¡Viva! ¡Ya lo mostramos! ¡Vamos en busca de monos! ¡Si lo encontramos! ¡Seguimos el orgullo! ¡Y si lo veis! ¡Ustedes por la calle! ¡Quítale fuerte! Estaba en Canaá va especialmente ¿A mi gente descubra a mí? ¡Si lo pego conmigo! ¡Cordova se lo merece! ¡A mi rutina! a llegar al carnaval, ya nos marchamos, estamos en busca del mundo, si lo encontramos, seguimos el orgullo, y si lo veis, busquen por la calle, y salen fuertes, estamos en carnavales, este que me interesa, cuando más el carnaval, este que me interesa, a mi gente disfruta, si vengo, vengo por ti, cuando más se lo merece, a mi gente merece, a llegar al carnaval, este que me interesa, cuando más el carnaval, este que me interesa, a mi gente disfruta, si vengo, vengo por ti, cuando más se lo merece, a mi gente merece, a llegar al carnaval, este que me interesa, cuando más el carnaval, este que me interesa, a mi gente disfruta, si vengo, vengo por ti, cuando más se lo merece, a mi gente merece, a llegar al carnaval, ¡Suscríbete al canal!